Alguien rojo De un mundo histórico, Colombia, Venezuela Cubi por su brinco Señorita Sebastián ya Dime si no lo hubo, no te di Dime cuando fue que te enamoré Y me sin despedir Si no me salgaba Yo te di mi amor, yo te di mi vida Espero que no vuelvas a repetir Cuando te des cuenta de tu error Alguien rojo Alguien rojo Porque el corazón Y me quito el corazón Y por qué no pruebo el amor Alguien rojo Tu corazón Y me quito el corazón Porque no creo en el amor No quiero por ser Se cansó de tus palabreros Siempre la mis historia, baby Y ya no te la creo No vuelvas a llamar porque de una te bloqueo Y que se te muerde indiquen Como a tu choseo Que mala vez Todo quiere que sea como tú quieres Escojo de tu mano Yo sé que tú lo prefieres Cuando me veas como bajo te dientes Y que adelante y como Y este es como se me dice Alguien rojo Alguien rojo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!